¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes en este viernes. Comenzamos. Una familia salvadoreña fue puesta en cuarentena domiciliar en el municipio de Armenia, departamento de Asuncionate, como protocolo preventivo por la pandemia de coronavirus. La alcaldía dijo que integrantes de la familia ingresaron al país el miércoles 11 de marzo de manera legal desde Nicaragua. Las autoridades aseguraron que no presentaban síntomas y se les indicó cuarentena domiciliar siendo determinado por personal médico de la Unidad de Salud de Armenia. Comerciantes de la tiendona, el principal mercado de distribución en San Salvador, pidieron al gobierno trabajar de forma articulada para controlar la especulación de precios en minoristas. La gremial sentó postura este viernes a raíz de una serie de denuncias en redes sociales por el incremento en el costo de las frutas y verduras tras la declaración de cuarentena. Sin embargo, aseguraron que para los comerciantes e importadores el precio se mantiene a nivel de mayoreo y el alza se da en la distribución minorista. Además, se anunció que el centro de mayoreo tendrá un nuevo horario, abrirá a partir de las 7.30 de la noche y cerrará a las 2.30 de la madrugada. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este viernes la Ley de Teletrabajo que permitirá a los empleados del sector público y privado laborar desde sus hogares. La ley regula las modalidades de teletrabajo, la forma de contratación y establece las obligaciones del empleado y empleador. Las empresas o instituciones reconocerán los derechos establecidos en el Código de Trabajo como prestaciones sociales, horarios y vacaciones. Además, se les proveerá al trabajador los equipos, las conexiones, herramientas, programas y aplicaciones que fueran necesarios e indispensables para la ejecución de las labores. Y dos días después de que el gobierno localizó en Metapana a un salvadoreño que llegó de Italia contagiado con el COVID-19, no se ha identificado a nadie más con el virus. El presidente Nayib Bukele informó este viernes que las 91 pruebas de coronavirus que se realizaron el jueves resultaron negativas. Lo mismo ocurrió con 83 pruebas más de las que se tuvo los resultados al mediodía de este viernes. Este día se han realizado 102 pruebas más hechas a pacientes con síntomas parecidos al COVID-19 y que son casos sospechosos. Se espera que estén listos los resultados esta noche. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos el lunes con más información como siempre. Recuerde acatar las recomendaciones que brindan constantemente las autoridades ante esta emergencia que estamos viviendo por el COVID-19. Lstop que sepa信 hacia tus gravitational a tuke varios días. No, 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 no! Puedo salvar a las bombas que ni sufrirlo! No, no, no! Si. Feliz.